Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo vídeo de GTA V Online Online, online Me suena algo extraño, hola Esther, cuánto tiempo, eh ¿Qué tal? Sí, un poco perdida Últimamente me tienes abandonada Ay, qué bonito este coche, Dios mío Tanto que el coche salió el martes, el Lamborghini Y me lo compré antes mismo Sí, sí, se lo compré hace un rato El Pegasus ese, Classic, no sé qué Bueno, da igual Muchos de vosotros recordáis una de las carreras que jugué hace poco de motos En la que me la jugué y me salió mal Y bueno, al salir de esa carrera Vi a uno de mis suscriptores, a Víctor Con un coche como este Y me encantó Y me encantó Y nuestro amiguito K9 nos propuso tunearlo en directo Hacer un vídeo tuneándolo Y bueno, como me lo puedo permitir, como puedo comprarme el coche que me dé la gana Y como puedo gastarme el dinero que me dé la gana Pues he decidido comprármelo porque está guapísimo Es que, míralo O sea ¿Tú te imaginas Pasearte por la isla con un coche como este? No lo imagino Y eso, solo vi a Víctor Me enamoré del coche Decidí comprarlo K9 me dio la idea de tunearlo Hacer un vídeo Subirlo Y aquí estamos Así que me dirijo Por cierto Como no Son las 5 A buscarte A buscarte ¿Y dónde estás? En mi oficina Ah, encima tengo que ir a buscarte a la oficina, señorita Y como iba a decir Como no Voy a salir del garaje Después de tunearlo Ya el coche tuneadito Bonito Precioso Y va a ser de noche ¿Sabes? No, no lo voy a estrenar Porque no lo he estrenado Madre mía Algún coche se te cruzará En algún momento determinado Madre mía Cómo este fil control No, querida No se me cruza nadie No te preocupes Por cierto ¿Dónde estás? Que no te veo en el mapa En la oficina Vale, pues voy Mira, ya lo estoy viendo blanco Yo creo que lo voy a dejar blanco Porque blanco está muy bonito Aunque el negro de Víctor Me encantaba Me gustaba también Dime Si lo pedí blanco Y ya verás Te va a gustar Tú que eres muy fan De los coches blancos Wow Me encanta Vale, vamos Blancos, azules Y el blanco también ¿Estás en modo pasivo? Qué raro No te voy a hacer nada ¿Sabes por qué? Voy a quitarme Porque estaba En una asociación pública Casi Pero no Casi Casi te llevo por delante ¡Ah, que sí! Ay, por dentro No lo miro por dentro Ay, madre mía Bueno, tampoco hay que ver mucho Yo también quiero La parte de atrás No se la puede quitar, ¿verdad? No No Esa parte blanca Vi otro coche Parecido a este Se llama Guardián Creo El Vapid Guardián Que me gustó también Pero claro Era mucho más caro que este En este caben cuatro personas En el otro seis Y no sé Bueno, en fin Elegí a este Pues porque se lo vi a Víctor Y me encantó Y lo quiero Y aquí está Y vamos a tunernos Y no me voy a enrollar más ¡Guau! Mira Mira el El color de ese coche Que azul más raro, ¿no? Es un azul violeta Bueno, vamos a entrar ¿A los santos? ¡Uy! ¡Uy! Los trenes justo al entrar Fíjate Dime A ver que se le puede cambiar al coche Sí, a ver Vale, reparar No sé si a falta repararle Pero bueno Bueno, ya todo lo del motor Y todo eso Creo que se lo pondré más tarde Luces Las luces Obviamente hay que ponérselas siempre Con los kits de neón Como no La suspensión mola Aunque los kits de neón No es que se vea mucho Pero bueno Y el color Ya lo miraremos al final Dime Que está buenísima La suspensión de los lados Sí Eh, techo Vale Sin techo ¡Oh! No Sí, pero no Eh, no se lo puede cambiar mucho, ¿no? Por lo que estoy viendo Turbo Oh, la transmisión Hay un porcentaje Vale, perfecto Ruedas, ventanilla No le puedes cambiar casi nada Por lo que estoy viendo Ya Frenos Bueno, esto ya es relativo Esa es la campana de la iglesia Que está enfrente de mi casa Está sonando ahora De verdad No se le puede poner nada Ruedas, ventanilla Las ruedas Vamos a ver las ruedas Tipo de ruedas Las que tiene puestas Están guay ¿Cuál es? Pero hay otras Las que tiene puestas Sí, pero no Wow, mira esta Qué guapa Ya está Ya está esta Así Tipo tapa-cubo Tal Supernova No sé quién me dijo Que siempre le ponían La misma rueda Y es porque son las más guapas De todo el juego La verdad Oye, estas también Las que yo siempre le pongo No sé cuál ponerles Esther Esta está guapa Voy a ponerle esta Y ya está Vale, el color Ya lo miraremos Los neumáticos Diseño Todo esto Por supuesto Eso que nos falta Sí, vale A ver Vamos A lo que realmente importa Que es la pintura Ya la has puesto todo No tiene No tiene Solo tiene color principal Me está hablando En serio No puedes poner un metalizado Y tal Wow Color de crío Tengo que cambiar este color No me gusta nada Es que parece rojo Chicle Mira, mira, mira Dios mío Qué cosita más linda Mira, no puedo mover más La cámara Qué fuerte Zoom ¿Por qué la quiero hacer zoom? No, 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 no Me deja moverla Si me pongo un lado O sea, perdón Vale, rojo Rojo no Porque ya lo tengo rojo Aunque el rojo también está guapo Dios mío No, quítame el rojo De la vida Rojo lava también está guapo Rojo teja también Ya, pero yo lo quiero Oh, mira, rosadito Oye, pues Me gusta O naranja También está muy guay Así, tipo marrón Una cosa extraña A ver Amarillo Ya tengo el amor El verde también está guapo Azul 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 También está guapo No ¿Quieres ver tú que al final Lo voy a dejar blanco Yo con tanta tontería? Morado no, gracias Amarillo, blanco y hielo Es que es blanco, tío Prefiero poner un color más oscuro Está guapo El negro y el blanco ¿Sabes lo que pasa? Porque en blanco parece que le faltan cosas Y el negro no El color es así oscuro, ¿no? No sé por qué Puedes ponerle negro carbón Con una cara Por ejemplo Pero es que negro, negro No quiero negro Negro O en mate también Arraja Que peor es que no le pueda poner Oh, mira, aquí está guapo El rojo oscuro No le puedo poner el color de crío mate Porque el color de crío está guapo Sí, lo que le falta es que sea un poquito más rojo Y metálico, ¿no? De oro, tal A ver Oye, pero se mola también Recrea Rojo no ¿Qué color quieres? Hemos decidido que rojo no Guau, pues no lo sé Porque en verde está guapo En verde de chillón está guapísimo Verde de gasolina no me gusta Pero no quiero un verde Y azul también está guapo, tío Y negro también está guapo O gris incluso Ese gris metalizado carbón está guapo ¿Ves? Este, el grafito O este, el negro carbón Y al final le voy a poner el negro carbón Y todo, ya verás tú Si le pones el negro carbón Y algún nacarado guapo A ver, vamos a ver el nacarado ¿Y qué nacarado le pongo? ¡Ay, el rojo! ¡Qué guapo! ¡No, rojo, no! O así, mira este Con rosa No ¿Sigue pasando? Hasta con naranja está guapo, tío No me digas que no Sí, mola A ver Tipo todo terreno Es amarillo también, de carreras Pero esto parece más dorado O en verde incluso En verde también queda guapo En verde chillón Verde lima Verde lima también Azul galáctico Azul no Aunque tampoco está tan mal Azul se queda muy acabado Pero se queda así Azul de carreras no ¿Qué hago, Esther? Dime, ¿qué hago con mi vida? No lo sé ¿Qué le pongo? No lo sé Y este también está guapo El color crema, ¿eh? Y el morado chillón No me gusta el morado Pero está guapo Sí, porque nos queda todo Pero no ¿Qué hago? Bueno, mira Al final lo voy a dejar rojo ¿Quieres ver tú? Es que ese está guapísimo Con rojo torino Mola Este, ¿no? No No, me gusta más el fórmula El fórmula Bueno, también sí Esos dos son muy bonitos O incluso este El caramelo Sí Porque no queda Y el rosa fuerte también está guapo, tío El rosa fuerte sí me gusta El rosa Está guapísimo también Sí, pero a Esther no le convence Porque parece morado No, bueno Está bastante rosa O sea que no sea la luz Como se verá ¿Y qué hago? Rosas Rosas bonitos Yo creo que Dime Estás entre el rojo Y el rosado Sí Entre este rojo caramelo Y el rosa fuerte ¿Este o este? Es que no tengo rosas Mira Rosado Ahora Puedo ponerlo rosas Está muy bonito así Vale Me faltaba el techo ¿Te cansas? ¿Lo cambias? ¿Ya? No Con Y las reglas Con blanco En blanco En blanco En blanco ¿Te gusta? Sí El color de las llantas Está neumático El color del humo Rosadito Rosadito Ay, te faltan los kits de neón De las luces Ay, sí, verdad Tienes razón El luz Es kit de neón El color del neón No se le ve mucho Sí se ve Más o menos Rosa fuerte Pony No Rosa fuerte No se nota Rosa fuerte Ahí Ahora que es de noche Seguro Vamos a probarlo De noche Y ya está Oye, te quedó guapo No, vamos Me gusta No, creo que no No te deja cambiarle mucho Pero mola Mola, mola El coche se bajó, ¿no? Sí, pues que le puso la suspensión Ah, vale Hice como Creo que está bien ya Mira, las ventanillas Si en poner También está guapo Fíjate Sin poner las ventanillas Sin limusina No, mejor así No, así, perdón Vale Vamos a salir A ver qué tal Vamos a ver De noche Oye, pues no es feo, ¿eh? O sea, viéndolo así No parece tan De noche No sé Oye, a mí me gusta Así que quieres que te diga Vamos al garaje A verlo Bien O sea, no tenía Y tienes que hacer un paseo A la Fresi, ¿eh? Ah, y la Fresi Cuando me vea El coche nuevo Le va a encantar Esta noche Sí Tonight Esta noche Habrá directo Por supuesto que sí Que la gente Tiene muchas ganas Por fin Y Y eso Y vamos a ir por aquí Y parkour Y esas cosas Te vas a descripción Sí, los parkour Sobre todo Últimamente Me estoy aficionando mucho No sé si será bueno O malo Pero bueno No pasa nada Yo creo que es bueno Siempre es bueno Volver Mira, me gustaría A ver si alguien se anima Y crea una carrera De este coche Así tal, con obstáculos Tipo No sé Tipo ¿Cómo se llama? Sí O sea, tipo parkour ¿Sabes? Con este coche Estaría guay ¿Parkour? Sí Parkour con este coche Tiene que ser una pasada Pues molaría Así que quien quiera Sí, sí, sí Está invitado A hacer una carrera Hago un patrocinio gratis Y todo A ver Vamos por aquí Hacemos en directo Y todo En directo Mira, mi nueva casa No me has dicho nada De mi nueva casa Por cierto Sí Me encanta No me has hablado Ni de los diseños interiores Ni exteriores Ni nada Es muy sosa Amo toda Pero bueno No me recuerdo Qué color le pusiste Ahora mismo Oye, pues ¿Qué? ¿Qué te parece mi coche? ¿A que está guapo? ¿A que está guapo? ¿Qué le dan? Del 1 al 10 Lo dejan en los comentarios Ahora me veo todo 1, 1, 1, 1 0 Ay, no No salgo Un 20 30, 40, 50 Está guapísimo Y yo quiero verlo al sol Ya lo veré al sol ¿No? ¿Dónde estás? Hola ¿Aquí? Ah, no había visto Mi nombre de Ginny No, de cerca no Tiene de todos los colores Mira Pues vamos a dejarlo ya aquí Pues no, amigos Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Ya les da por escribir Adiós Uy, Esther Te estoy tocando algo indebido Cojo y esta Cae eso muy estrecha Venga, cuidadito Fresita, cuidadito Sí, sí, tranquila ¿Te gustaron? Ay, qué bonito Esa es rosa Así que voy a robar Dios, casi los rosas Por un lado Sí, ya Espera Es que no controlo Y no sé para dónde estoy yendo Tú sigue para adelante Tranquila Cuidado con ese coche Ay, mi madre Cuidado Cuidado Ay, Dios La está liando La va a liar A ver, señor Quítese del medio Que no me deja pasar No me deja acelerar De todo Nada No me deja adelantar Este se piensa que está en una carrera De Fórmula 1 Salpique No, quien se piensa que está en una carrera de Fórmula 1 Eres tú, Esther Ay, mi madre Mira, ahí es en dirección contraria Pero si esto fue un carril solo No, es para duque Desde luego La gente rica hace lo que le da la gana Desde luego En eso te doy la razón Sí Cuidado, señor Este es que te come el árbol No, yo sabía lo que estaba haciendo Ay, Dios Me encanta Pero, señor Dios Esta lo vas a chocar Estoy segura Tardo o temprano lo vas a chocar Sí, sí, sí Ya lo choqué Antes no ¿Por qué se frena? Si podía pasar Si iba a la derecha El semáforo estaba más para adelante De verdad La gente no sabe conducir Me voy Les quito las señales y todo Pero quítese Pobre coche Mi coche Yo te lo reparo Me voy Mira a este otro Pero la gente conduce fatal Ay, Dios Tranquila No cunda el pánico Bueno, Fresi Apárcate en algún sitio, por favor Aquí no puedo Aquí no puedo Dice Te saltas los semáforos Checas a los coches Y te da igual Y te estás preocupando En el césped Ay, que tiene agua Que me mojo Aquí me aparco Mira Sí, en el hospital Vamos a mi hotel Sí, en el hospital, ¿no? Bueno, aquí no era, ¿vale? Espera Es que no leí Su hotel es el hospital Este es su hotel, no la Casa Blanca Ya, 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 ya Tranquila, ya Es que no me quiero mojar al salir Por cierto, mira mi camisa Es en honor a ti A ver ¿Qué pones? Pero me falta Gaiar Porque pone Lover Mira Espérate, que no me ve Que no te tanqueda Sí, Lover Los santos Lover Sí Jaja Bueno, eso es porque Como no podía decidir Entre si poner Fresti Lover O Gaiar Lover Pues puse Lover ¿Sabes? Y ya está Déjame Pero ¿Por qué no es Kyo? ¿Por qué no es Kyo?